Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás escuchando el podcast Planeta Fotográfico. Habitualmente siempre voy hablando de trucos, de consejos fotográficos. Este es el podcast de las reflexiones, con lo cual más que verme me estarás oyendo a través de plataformas como iVoox, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Spreaker y otras. También puedes verme a través de YouTube, pero como digo, el formato está pensado exclusivamente para ser escuchado, para no tener que estar pendiente de una pantalla y poder hacer otros menesteres mientras te vas informando. Bueno, ¿de qué va esta reflexión del día de hoy? La he titulado ¿Cómo reconocer a un fotógrafo amateur de uno profesional? Y si te quedas ahí, te lo explico todo ahora a continuación. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico, con Carlos Mesa. Pues como te decía, el título yo creo que lo dice prácticamente todo. Y es que de un tiempo a esta parte voy observando como cada vez aparecen más fotógrafos o más gente interesada en la fotografía. No voy a decir tanto fotógrafos, sino gente interesada en la fotografía, lo cual a mí y supongo que a muchos otros nos enorgullece que un hobby tan bonito hoy en día sea cada vez más asequible y más al alcance de todo el mundo. Pero, si hablamos de fotógrafos con cámara, ya no hablo de fotógrafos que usan un teléfono móvil, eso sería otro debate. Hoy estamos hablando únicamente de fotógrafos que utilizan la cámara. Bien, es fácil darte cuenta de cuando estás ante alguien que ya tiene una cierta experiencia o alguien que está arrancando. Y eso lo ves... Bueno, y con el paso del tiempo, lo bonito es que la gente que tiene escasa experiencia todavía, que no se las venga dando. Sobre todo es importante de que uno sepa reconocer humildemente cuándo son sus comienzos y diga, bueno, pues mira, es que estoy comenzando, estoy arrancando, pero que no se las pretenda dar de algo que no es. Porque sí que es verdad que ahora estoy pensando en eventos sociales o inclusive en bodas, donde he visto quizá no a un primer fotógrafo, sino a un segundo fotógrafo o un asistente, que utiliza la cámara de una forma muy extraña. Me explico. Lo normal es que si tú tienes una cámara de las de ahora, una Mirror 3, que es lo que más se ve, este tipo de cámaras normalmente llevan lo que se denomina un visor, un visor electrónico, por el cual tú le metes el ojito y miras por allí para ver que se componga bien y esté todo en el sitio correcto. Y luego tiene lo que es la pantalla, esta pantallita de 3 pulgadas, que no es el visor, es la pantalla trasera, que es abatible y que, bueno, en la mayoría de los casos. Y esta pantallita es por la que miran y vas diciendo, vamos a ver, ¿tiene visor electrónico esa cámara? Sí, porque si no lo tuviera es lógico que mirala a través de la pantalla trasera. Pero teniendo visor electrónico porque mira por la pantalla. Y ahí es donde te das cuenta de cuando estás ante un fotógrafo profesional y uno que está arrancando. Porque el fotógrafo amateur piensa que aquello es un móvil, un celular o un smartphone y lo utiliza de la misma manera. Es decir, lo coge, coge la cámara de una forma extraña, como si la estuviera haciendo con dos dedos. Y nada, la coge así como si fuera, ya te digo, un teléfono móvil. Y esa no es la forma tampoco correcta de coger una cámara. Ahora, empecemos por lo primero. Para poder componer correctamente, lo que se necesita es mirar por el visor electrónico. Hay que mirar por el visor electrónico. No se puede mirar la pantallita, primero porque no se ve bien, salvo que sea de noche. Por el día es muy difícil ver cómo estás componiendo. Y si está bien nítida la imagen, si no hay algún componente que se está desenfocando, no es la profundidad de campo adecuada, sí o no. Todo eso únicamente lo vamos a ver a través del visor electrónico. La pantalla es a título informativo, pero no te da los detalles de cómo va a quedar esa foto. Es que no lo puedes ver. Es que es imposible que lo veas. Y el encuadre, ya ni te digo. Un encuadre a través del visor electrónico va a saber si aquella línea te encaja con la esquina o no. O si, bueno, pues aquel elemento está en el sitio que tú querías. O inclusive si utilizas, por ejemplo, la llamada regla de los tercios y tienes allí puesta la cuadrícula, pues a través de la cuadrícula podrás componer mejor con lo que es el visor electrónico. Cosa que, por ejemplo, en la pantalla trasera, pues esto no lo vas a ver bien. Así que esa es una manera de reconocerlo. Sencillamente te das cuenta y dices, uy, mira cómo coge la cámara, ¿no? Mira cómo la utiliza. Y es que el segundo elemento es que, como te digo, coge la cámara de tal manera que parece que lleve un móvil, que la utilice con dos dedos más que cogerla como debiera. A ver, una cámara para que se sostenga bien, lo que necesita es que le pongas una mano, en este caso la izquierda, o que la derecha es la que se utiliza para disparar, que esa es otra, que a veces algún día hacen cámaras para los zurdos. No es que yo sea zurdo, pero vamos, me sabe mal, ¿no? Por ellos. Pero lo que te decía, que si ves que la mano izquierda no sujeta por debajo lo que es la cámara, sino que la coge así con dos deditos por un lado y dos deditos por otro, como te digo, como si fuera un teléfono móvil, bueno, pues ahí vas a ver de nuevo cuando estás ante un fotógrafo amateur, es decir, la forma de sujetar la cámara, la forma de ver a través de la pantalla y no del visor. Bueno, estos son elementos que enseguida te denotan cuando estás ante un fotógrafo amateur y no un fotógrafo profesional. Porque esto se suele ver mucho en eventos, en bodas, ya digo que mientras el fotógrafo en cuestión reconozca que está comenzando, no pasa nada. Lo malo es cuando alguien te intenta vender, no, yo soy fotógrafo profesional y vas viendo que, bueno, que usa estas circunstancias que te acabo de decir, carece de estos elementos propios de un profesional, ¿no? Otra cosa también que a veces veo, que esto ya sería otro cantar, un fotógrafo profesional es raro que dispare con un flash sobre la cámara. Es raro. A veces sí que lo colocan el flash encima de la cámara, pero digamos que apuntan lo que es la antorcha hacia el techo y tienen algún tipo de difusor en la parte de arriba que hace que la luz rebote, de tal manera que la que le llegue sea una luz como mucho más difuminada, ¿no? Al sujeto o a la escena que quiere fotografiar. Si tú ves que alguien está disparando un flashazo directo encima de cámara, estamos ante un fotógrafo amateur. Lo normal es que un fotógrafo profesional utilice algún tipo de trigger y lleve lo que es el flash en otra mano, o inclusive en uno de estos palos selfies o monopies que van a permitirle que con una mano pueda utilizar la cámara y que la otra la tenga asida a lo que es este palo o este monopie para distanciar y no dar un flashazo directo a el sujeto o el objeto que quiere fotografiar. Otra cosa que también nos permite reconocer a un fotógrafo amateur y es el tema de la edición. En los últimos tiempos nosotros aquí en la asociación fotográfica tenemos de forma pública un que tú también puedes entrar dentro de lo que te voy a decir ahora de forma gratuita. Tenemos un grupo de WhatsApp que se encuentra en nuestra página web, la de cursosfotografiabarcelona.com que también puedes acceder a través de fotografiar.org o busca sencillamente asociación fotográfica Planeta Insólito y esa página de color azul, azul, es la que verás que tiene un botón por ahí que te dice que puedes ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, pues allí la gente veo compartir fotografías y allí también te das cuenta de cuando estás ante un fotógrafo amateur. Porque el fotógrafo amateur tiende a editar las fotos con mucha saturación. Es más, en muchas ocasiones parecen fotografías HDR, de aquellas de High Dynamic Range, aquellas que se solapaban 3 y salía con un resultado muy real y muy saturado. Bueno, pues esto es lo que suele hacer el fotógrafo amateur. Creo que la edición, sí, es importante, es el 50% de la fotografía, el otro 50% es la foto en sí, pero lo que hay que conseguir es una fotografía natural. En algunos casos quizá pueda estar bien el tema de exagerarla un poquito, pero no por conveniencia, no por crearte una especie de sello personal donde se ve que siempre tus fotos son iguales, son fotos con mucha saturación. Yo enseguida que veo fotos muy saturadas, con mucho colorido, que un cielo que debería ser azul es de color rosa y cosas de estas, bueno, pues me da, bueno, en principio no me gustan este tipo de fotos y luego, bueno, pues me da cosilla que un fotógrafo en potencia esté cayendo en este tipo de errores. Así que, bueno, aquí también se les distingue, se les distingue fácilmente. Hay debates en torno a esto, porque si bien en el grupo de WhatsApp he visto fotos de este tipo, siempre hay quien dice, bueno, es que cada fotógrafo tiene su estilo personal. Sí, bueno, de acuerdo, cada uno tiene su estilo personal, pero una fotografía mal hecha no es un estilo personal, es una fotografía mal hecha. Así que, bueno, que sí, que si alguno quiere tirar por ahí, bien, pero que no es, digamos, una fotografía tiene que ser, como digo, una fotografía que se reconozca, que es una foto, no que parezca una pintura como tal. Digamos que estos serían los, para mí, para mí, siempre habrá quien encuentre otros puntos, pero para mí estos serían los principales detalles que te harán ver cuando estás ante un fotógrafo amateur y cuando estás ante un fotógrafo profesional. Y luego puedes ir añadiendo otro tipo de cositas, ¿no? Que, bueno, habrá quien diga. Si le hemos preguntado cómo edita, no sé, yo allí discutiría sobre si utilizar Lightroom es de profesionales o un Capture One y el que utilice otro tipo de programas es más amateur. Hoy en día me parece que eso está fuera de toda discusión, con lo cual, pues, yo no me cadantaría por ahí, ¿no? ¿Tiran JPEG o tiran RAW? ¿Veis? Esto es otra discusión que tampoco nos lleva a ver si estamos ante un fotógrafo profesional o amateur. Yo tampoco tiraría por ahí, porque he conocido muchísimos fotógrafos profesionales que tiran en JPEG. Y sobre todo porque ya tienen un estilo muy propio, saben que la fotografía más o menos les puede quedar bien, que luego pueden hacer algún retoque muy simple y eso ya lo envían directamente a la agencia, la empresa o a quien corresponda. Y el fotógrafo que tira en RAW, bueno, lo que quiere es tirarse su tiempo para poder retocar esa fotografía. De modo que, como digo, yo tampoco entraría en estos detalles, ¿no? Igual que tampoco diría, bueno, es que el que lleva una cámara full frame es el profesional. El que lleva una cámara 4 tercios no lo es. Tampoco entraría ahí, porque hoy en día una fotografía, perdón, una cámara de 4 tercios, estas Olympus o OM-D, como las llamamos ahora, hacen unas fotos que quitan el hipo. Igual en APS-C hay una Sony A6700, la verdad es que, uff, tiene una calidad sus fotografías, que qué más da que se esté utilizando una A7400. Si resulta que una A6700, que es mucho más barata, pues te da un resultado prácticamente idéntico, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber conocer, bueno, pues cuáles son las distancias que se pueden utilizar, dado que las distancias son diferentes, al utilizar unas focales dentro de unos sensores completamente diferentes. Pero tampoco digo, tiraría por ahí. Otra cosa, y yo creo que con esto te haré ya al final esa pregunta final, pero ya podríamos seguir finalizando, porque no quiero hacer un podcast excesivamente largo, es, hablamos de fotógrafos. Pero para mí el fotógrafo completo hoy en día es no solamente el fotógrafo que hace fotografías, el fotógrafo completo es el fotógrafo que sabe sacarle partido y rendimiento a su cámara. Y es que hoy en día, tampoco entraré en el detalle de que aquí hay gente que me dirá, y Carlos, ¿hay que tirar en manual siempre las fotografías para ser un profesional? Tampoco voy a entrar en ese detalle, porque esto es completamente absurdo. He conocido fotógrafos que tiran en semiautomático con prioridad de la abertura o prioridad de la velocidad, o inclusive con el P de programable, y hoy hacen unas fotografías estupendas. Esto no tiene nada que ver con lo del manual o no. Pero como decía, un fotógrafo completo es aquel que le sabe sacar partido a la cámara, y hoy en día las cámaras son híbridas e incorporan vídeo. Por lo tanto, para mí ya el fotógrafo completo, el fotógrafo profesional, es el que no solamente hace fotos, sino que, aunque sea un poquito nada más, tampoco digo que tenga que ser un videógrafo profesional, pero que sí sabe hacer vídeo. Sabe cómo funciona el vídeo, conoce las posibilidades de su cámara, con respecto al vídeo, y le está sacando partido al vídeo. Un fotógrafo que no le esté sacando rendimiento al vídeo, teniéndolo ahí, ha pagado, por decir algo, 2.000 euros por una cámara, y solamente le está sacando partido a 1.000 euros de la cámara, porque los otros 1.000 euros restantes que pertenecen al vídeo, es como si no los tuvieran. Por lo tanto, ya digo que un fotógrafo, para mí profesional, es el que, aunque sea un poquito, sabe hacer vídeo. Sabe grabar, conoce un poquito las características de su cámara y qué es lo que puede hacer. Y aunque sea de una forma muy simple, que tampoco tiene por qué utilizar un Premiere o un DaVinci Resolve, sabe editar un poquito esas tomas, ¿no?, para darle un resultado final. Ese es el fotógrafo completo, el fotógrafo que ya es un profesional, por así decirlo. Pero claro, estas son mis impresiones, estas son mis opiniones, porque el podcast del día de hoy es un podcast de reflexiones, es un podcast de pensamientos. Pero yo me pregunto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Cómo distinguiríais a un fotógrafo amateur de un fotógrafo profesional? Os voy a invitar a que dejéis vuestras reflexiones y vuestros pensamientos en la caja de comentarios de los lugares donde se esté publicando este podcast, en YouTube inclusive. Y opinad libremente. Como penséis, lo primero que os venga a la cabeza. Eso sí, lo único que os pido es respeto, porque lo que no me gusta y lo encuentro muy feo es intentar imponer las opiniones de uno por encima de la de los demás. Creo que estamos en un mundo con muchos prismas y muchos puntos de vista y hay que respetar los puntos de vista de todo el mundo. Y a veces esto se nos olvida y caemos en discusiones absurdas que lo único que nos llevan es a crearnos problemas y enemigos. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, o este audio, más bien. Y os invito a que paséis por el podcast de Planeta Fotográfico en YouTube, que si no lo conocéis, podéis miraros por allí otros vídeos que he ido publicando durante todo este tiempo. Y al mismo tiempo, si queréis suscribiros, tenéis ese botón para suscribiros y de esa manera recibiréis notificaciones semanales con respecto a todo lo que este servidor vaya publicando. Por mi parte, nada más. En la semana que viene volveremos a este tipo de pensamientos y reflexiones y os invito a que estéis ahí de nuevo. Hasta pronto. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito. 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 Asociación Fotográfica Planeta Insólito.